Nuestro amigo el maestro Rodrigo Alcubilla, analista político, experto en humanidades y filosofía, estuvo ayer en las marchas conmemorativas por los 55 años de la masacre de 1968. Me llama mucho la atención que, de la forma más despreciable, en las redes sociales, sujetos que no tienen ni rostro, ni nombre, ni apellido, que se respaldan de esto, que están detrás de esto, miren, de un pinche teclado y nada más, en medio de la cobardía absoluta, del, de, vamos, de la, de, ¿qué será? Además de cobardía, pues, de la ridiculez, hubo personajes que ya se pusieron a defender a Gustavo Díaz Ordaz, nomás esa les faltaba a los cabrones, eh, nada más esa les faltaba a los fachos, eh, así, nada más esa les faltaba, defender a Díaz Ordaz. O sea, si, si ya habían defendido a Pinochet, si ya habían defendido, obviamente, al PRI, al PAN, al PRD, a Xochitl Galvez, eh, defienden a, al comandante Borolas, al carnicero de Michoacán, Felipe Calderón, nomás les faltaba defender a Díaz Ordaz. Y de verdad, eh, 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 mientras en la calle fracasan en todo, mientras en la calle nadie lo soporta, en las redes sociales se convierten en trolls, muy cabrones, y hacen los comentarios más infames, más racistas, más clasistas, más discriminadores, y ahora, pues, más fascistas, defendiendo a personajes como Gustavo Díaz Ordaz, que no tienen madre, perdón que sea tan pelado, tan temprano, pero no tienen madre los cabrones. Entonces, defendiendo a Díaz Ordaz en redes sociales, muchos trolls y bots, y los que no, eh, 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 se escudaban detrás de esto nada más, sino que sí lo hacían con nombre y apellido, como el tal Luis Pasos, se enfrentaron a una, pues, buena madriza del maestro El Cubilla, que los, que los, los corrigió de la manera más interesante, ¿no? Eh, eh, el, 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 el crítico político, se hace llamar él, ¿no? Eh, ayer, eh, ahorita, en lo que, en lo que le, le ponemos estas imágenes del maestro El Cubilla en este recorrido por, por el sesenta y ocho, le voy a buscar el tuit para mandárselo a don David, pero, eh, efectivamente, eh, eh, hubo muchos mensajes de odio, eh, muchos mensajes en los que aseguraron que México salió adelante gracias a, a Díaz Ordaz. ¿No? O sea, están, pero, pero, mal, mal, mal. Bueno, aquí está el maestro Rodrigo El Cubilla recorriendo esa marcha, eh, déjeme, le busco, eh, con mucho gusto, esta, eh, la, la forma en la que le responde el infame de Luis Pasos a él y a su padre en las redes sociales, y lo platicamos en unos momentos más. Me encuentro en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México, como pueden ustedes observar, es una belleza en esta tarde, pero, lo que llama poderosamente mi atención es que tenemos unas vallas que están protegiendo la fachada de Palacio Nacional. Uno podría pensar que esto es indignante, que el gobierno del presidente López Obrador está protegiendo en contra de qué, y pues, para nadie es un secreto que esta próxima, la conmemoración de la marcha del dos de octubre, que conmemora la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en mil novecientos sesenta y ocho por parte del gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Pero eso no es lo que llama poderosamente mi atención, puesto que al estar caminando aquí cerca de la plancha del Zócalo, podemos ver hacia mis espaldas, y ahorita llegaremos para allá, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que últimamente de justicia no tiene mucho, puesto que para nadie es un secreto que han estado tratando de proteger los privilegios que han perdido en las urnas. Sobre todo para complacer a una derecha que cada vez está en problemas más y más graves. Cuando voy caminando hacia la Suprema Corte, que está a la que usted está acercando, pues, ¿qué creen? Chéquense nada más. Vean hasta dónde llegan las vallas de protección. ¿Por qué será, amigas y amigos? ¿Por qué será? Y nada más. Las vallas de protección llegan hasta la esquina de la calle de Corregidori. ¡Oh, por Dios! Pues resulta que ahí donde está la Suprema Corte de Justicia no hay vallas de protección. No les estoy echando mentiras. Véanlo por ustedes mismas y por ustedes mismos. Vean cómo hay vallas de protección. ¿Cuál es la razón de todo esto, amigas y amigos? De hecho, voy a caminar para cerrar el video. Ahí donde está el antimonumento por los niños que murieron quemados en la guardería ABC. Ustedes dirán, ¿por qué sucede esto? Porque de todos es sabido que cuando hay manifestaciones sociales, siempre vienen los grupos de choque a violentar esos movimientos para desviar la atención de la causa verdadera. Sin embargo, a día de hoy, sabemos que esos grupos de choque tienen la consigna de violentar al gobierno federal, apretarlo lo más que se pueda. Mientras que a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de justicia hoy no tiene nada, o tiene muy poquito, pues resulta que para ellos, vean, ni siquiera hay barras de contención. Como pueden ustedes observar, amigas y amigos, aquí tenemos el antimonumento que conmemora a los bebés que murieron quemados en la guardería ABC. Ustedes dirán, ¿por qué no hay placas de contención aquí? Porque los grupos de choque tienen la consigna de apretar al gobierno federal, no a la Suprema Corte de Injusticia de la Nación. Aquí podemos ver cómo nuevamente volvieron a poner las cruces que conmemoran a estos bebitos, a estos pequeñines que murieron quemados. Entonces, amigas y amigos, ahora que salgan en la marcha del 2 de octubre a decir que López se está protegiendo en contra de los manifestantes, no se les olvide que la consigna es golpear al gobierno federal. Si esto no fuera cierto, ¿por qué la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se mandó a proteger? Así que, 2 de octubre y la represión del PRIAN no se olvidan. Interesante, y no le pude encontrar ese tuit, pero ayer me gustó muchísimo cómo el maestro Cubilla le cerró la boca al tal Luis Pasos que justificaba la masacre de 1968 y decía que su padre había evitado que los estudiantes de la libre de derecho fueran en ese momento. No sé qué, no pude encontrar el tuit, pero a ver si nos está escuchando y viendo el querido maestro Rodrigo Alcubilla, le voy a pedir que por favor me reenvíe su tuit para que lo podamos poner aquí. Estuvo buenísimo cómo le cerró el hocico de manera magistral. No pude encontrar, hombre, pero pues ahí vamos a estar pendientes de este tipo de circunstancias. Y tenemos dos más antes de que vayamos a los saludos al inicio de este programa. Acuérdese, aquí en Sin Censura, para nosotros es muy importante que usted esté enterado de tantas cosas. Le pido al equipo que por favor nos...